Amor mío Para olvidarme de todo Aquí vengo yo La engreída de tu corazón Dulce corazón de Pampachiri Para cantarte mis carnavales Mis lindos carnavaleros Para todos los solteros Y todas las solteras A furimeños Andahuantinos A furimeños Dulce corazón te hará cantar Dulce gritos te hará bailar Dulce corazón te hará cantar Dulce gritos te hará bailar Si no me quieres mi vida ¿Para qué quiero la vida? Si no me quieres mi vida ¿Para qué quiero la vida? Veneta, veneta, veneta María Para quitarme la mitad Veneta, veneta, me tocaré Para quitarme la mitad Veneta, veneta, me tocaré Para quitarme la mitad Veneta, veneta, me tocaré Para quitarme la mitad Si no me quieres mi vida ¿Para qué quiero la vida? Si no me quieres mi vida ¿Para qué quiero la vida? Veneno, veneno, me tocaré para quitarme la vida Cómo baila mi compadre Oscar Alán y Uamán Y mi comadre Máxima Alfaro Espinosa Por un buen grupo toda la vida Salucha, salucha Néstor Ramírez Loupa Toda la vida por papachi Sigo llorando por tu amor Sigo sufriendo por tu querer Sigo llorando por tu amor Sigo sufriendo por tu querer Si tú no estás conmigo Para que quiero la vida Si tú no vuelves conmigo Veneno, veneno, me tomaré Si tú no estás conmigo Para que quiero la vida Si tú no vuelves conmigo Veneno, veneno, me tomaré Sigo llorando por tu amor, sigo sufriendo por tu querer Sigo llorando por tu amor, sigo sufriendo por tu querer Si tú no estás conmigo, para que quiero la vida Si tú no vuelves conmigo, veneno, veneno me tomaré Si tú no estás conmigo, para que quiero la vida Si tú no vuelves conmigo, veneno, veneno me tomaré Te dejaré, te dejaré, sé que algún día te dejaré Te olvidaré, te olvidaré, te juro mi vida, te olvidaré Te juro mi vida, te olvidaré Toma tu cerveza, te olvidaré En una cantina te dejaré Por mi amorcito, tú llorarás Aunque tú enloqueces, te lo pagarás Aunque tú enloqueces, te lo pagarás Te dejaré, te dejaré Sé que algún día te dejaré Te olvidaré, te olvidaré Te juro mi vida, te olvidaré Te juro mi vida, te olvidaré Toma tu cerveza, te olvidaré En una cantina te dejaré Por mi amorcito, tú llorarás Por mi amorcito, tú llorarás Todo lo que hiciste, lo pagarás Todo lo que hiciste, lo pagarás Y así nos vamos recorriendo Por las rutas de Apurá y Mar Y así nos vamos recorriendo 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 Quiero bailar ¡Wipa! 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 ¡Baila que baila ya!